¡Verdegando! Dale, dale una palmada a Samu. Dice, se levanta y dice, no. ¿Por qué eres tan gorda? Vamos a ir grabando. Me quedé sin blanco. Bueno, mi nombre es Tato, mi nombre es Tato. Mi nombre es Tato. Mi nombre es Tato. Bueno, mi nombre es Tato. Mi nombre es Tato. Y me llenó... el corazón. ¿Sabes? La música me va a hacer así. Así le va a salir. Están riendo entre ustedes.